que nos vamos a ir a España, vamos a hablar con un catamarqueño que la está rompiendo allá y que está haciendo muchas actividades hace un tiempo ya, y vamos a hablar con Ignacio Batallán ¿Cómo estás Ignacio? Bienvenido a GLAN TV Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, acá estamos, con calor, ¿ustedes allá? ¿Qué tal en esta transición entre el verano y el otoño? Exactamente, ahí estamos, pero bueno Fuengirola se caracteriza por un clima bastante bueno ahora mismo hemos tenido 28 grados, así que genial Y vos Ignacio, que sos amante del sol, estás de parabienes entonces Exactamente, disfrutándolo Contanos acá, los catamarqueños, por qué decidiste irte de nuestra provincia a hacer allá patria, digamos, y a trabajar en un país que más allá que hablamos el mismo idioma es totalmente diferente en cuestiones culturales Sí, bueno, mirá, yo en un principio el objetivo mío fue a nivel profesional deportivo me vine para acá a competir al voleibol a jugar a voley playa, al beach volley empecé a hacer carrera con ello empecé mis primeros pasos y a las 3, 4 semanas ya tenía un contrato con un club profesional y ahí ya estuve 3, 4 temporadas y ahí empecé mi carrera después estuve viviendo por diferentes partes de España estuve en Extremadura, después estuve en Málaga, después en Zaragoza también estuve en Santander todo a raíz del beach volley y el voleibol porque estuve jugando 3 años en primera división y bueno, hice bastante carrera con respecto a eso y ya después empecé con un par de proyectos a nivel empresarial que fue, bueno, que es lo que estoy desarrollando hoy en día ¿Qué te convertiste en entrenador físico de algunos deportistas de ahí de Fuenjirola y también de algunos otros dentro de España? Sí, bueno, he tenido la suerte de trabajar dentro del proyecto que tengo ya hace 6, 7 años que es un centro de entrenamiento, recuperación de lesiones y de alto rendimiento pude trabajar con gente, digamos, deportistas de nivel mundial jugadores de fútbol de Premier League selección argentina como Willy Caballero últimamente estuvo Manu Lanzini que ahora está en River Esteban Rolón que pasó de Boca a Belgrano ahora Carlos Sánchez que está en San Lorenzo, por ejemplo, en La Roca he trabajado con deportistas de ese nivel y últimamente he estado involucrado en un proyecto muy importante para mí que ha sido el llevar la preparación física de una selección nacional de básquet estuve en el mundial de básquet ahora que se realizó en Indonesia y la verdad que ha sido una experiencia brutal Ignacio, ¿cuál es la diferencia de ser deportista, estar en la cancha de romperse el lomo físicamente y ahora entrenar a los futuros atletas o los que ya están en élite jugando en seleccionados haciendo en cada uno de los deportes sobresaliendo? Bueno, tiene sus similitudes te hace sentir un poco un poco partícipe de eso porque al haber estado compitiendo en el alto rendimiento te lográs empatizar mucho más y entender mucho más a los deportistas entonces yo creo que tiene algo muy positivo que es eso que el haber experimentado y vivenciado ese deporte de alto rendimiento tanto los hábitos, las costumbres, el sacrificio que implica ese tipo de cosas la disciplina que tienes que tener te ayuda a entender cuando tú trabajas con ese tipo de deportistas entonces el trabajo es mucho más fino Aparte otra cosa que tenés también Ignacio es que no solamente los entrenás sino que tenés abierto tu estudio donde van los chicos sino que vos terminan ellos de entrenar los estás entrenando y después comenzás vos con tu rutina todos los días Siempre siempre, 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 siempre intento casi siempre tengo mi rutina de lunes a viernes intento entrenar siempre después evidentemente hago deporte spaddle, tenis, volea y playa ya como no compito a nivel profesional he tomado otros deportes como afición y hobby para poder mantenerme activo siempre me encanta Y otra de las pasiones que tenés que he visto que andás por ahí entre las montañas desde allá de España pero que también lo hacías en Catamarca es el tema de las motos salir a pasear los fines de semana y dar una vuelta por ahí Siempre, sí, sí, sí salgo, salgo mucho hago viajes largos también viajes de 4.000, 5.000 kilómetros he estado en Francia he estado en Portugal he estado todo el norte de España me lo he recorrido es un hobby que me encanta me desconecta mucho me ayuda a sentirme mejor no sé es un hobby bastante interesante que lo descubrí hace relativamente poco yo creo que el tema moto hace 7 años empecé con el tema de las motos y lo disfruto muchísimo es un mundo nuevo para mí y acá de Catamarca ¿qué estás extrañando todavía? ¿qué es lo que te falta allá en España que no conseguís que tenías acá en nuestra provincia? para empezar la familia porque toda mi familia está allá la gran mayoría mi padre, mi madre, mis hermanos están allá yo acá tengo a mi hija y punto entonces claro lo que me falta lo que me falta es mi mi familia y después claro los amigos sin duda sin duda los amigos y el asado aunque acá asado no voy mal el asado acá todos los fines de semana cae un buen asadito siempre en casa o sea que con algún argentino siempre estás compartiendo ahí o estás invitando a los amigos de España como para que vayan conociendo lo que les gustamos acá se invitan solo los argentinos acá no me hace falta no me hace falta decirle nada me dicen ¿cuándo hacemos asado? y ya están están viniendo a casa yo tengo acá por suerte tengo una casa que tengo eso es lo que tienen bueno los argentinos se invitan solo viste que allá en Europa es todo protocolar tenés que concretar una cita decir cuándo se pueden juntar todos tenés que mandar mail van vienen hasta que pueden concretar a los 15 días al mes y eso queda agendado en cambio nosotros viste que somos che hacemos un asado vamos compramos la carne se hace en el momento no tiene que ser un día especial ni particular para festejar que eso allá no se estila no para nada para nada acá es completa es una cultura completamente diferente acá es todo con protocolo como decís vos acá tenés que organizarte comprar todo la casa perfecta con todo digamos impoluto para recibir a los invitados no allá en Catamarca era venían directamente los amigos con la carne y decían hacemos el asado pero acá ahí lo decían no mira no puedo listo venga ponemos la parrilla vamos a comprar el vinito la gaseosa y se armó el asado entre amigos y la verdad que eso todos los catamarqueños que sabemos sacar dicen que extrañan eso la espontaneidad que tenemos los argentinos o los catamarqueños también de decir tic los juntamos y se arma en 10 minutos el asado no es que estamos viendo che pero para veamos el que puede va y el que no ir al próximo exactamente exactamente acá eso se extraña un montón el que también vengan tus amigos a visitarte así sin lo más bueno ahora con el teléfono es más fácil pero que vengan a visitarte te golpeen la puerta ¿qué estás haciendo? vamos a tomar algo vamos a tomar unos mate o lo que sea eso acá no existe vos Ignacio pudiste hacer raíces ahí en el lugar donde estás ya tenés tu emprendimiento te va muy bien ¿qué les recomendarías a todos aquellos chicos o chicas que hoy están pensando en irse del país es decir me quiero instalar en otro lado quiero ver si tengo un futuro mejor decirle cuáles son los pros porque pros hay muchos de hecho vos estás contando varios y cuáles son las contras que tenés en el momento de decidirte a abandonar tus afectos tu lugar tu tierra bueno el desarraigo es muy difícil es muy muy difícil por más que como lo dijiste hace rato se habla el mismo idioma pero la cultura es completamente diferente no es sencillo manejarlo los afectos la familia los amigos las costumbres el idioma en sí aunque el español es diferente pero el idioma en sí se extraña la calidez lo que hablamos ¿no? de la espontaneidad que tenemos allá son un montón de cosas que hacen un poquito más pesado el estar lejos de todo eso pero por los digamos los pros que tiene que realmente tenés una calidad de vida una estabilidad que podés planificarte organizar tu economía tu vida tus vacaciones todo lo podés organizar de otra manera que allá hoy en día está inviable olvidarte entonces sí entonces como pros es que tenés una muy buena estabilidad una calidad de vida muy alta se vive muy bien tenemos acceso a todos los productos argentinos que muchas veces se preguntarán ¿y tendremos hierbas? ¿y tendremos carne para hacer asado? sí, tenés todo tenés absolutamente todos productos argentinos tenés muchos argentinos viviendo acá con sus emprendimientos que tienen todo lo que necesitamos y bueno la contra es ya te digo la familia los afectos las costumbres y la cultura ¿cuántas veces venís a Catamarca Ignacio? y mira últimamente intento ir una o dos veces al año y creo que se perdió la conexión no estamos estamos te estamos escuchando ¿estás ahí Ignacio? yo te escucho y te veo bien hola hola ahí estamos sí, hola ahí estamos te escuchamos y te vemos perfecto vale perfecto perfecto intento ir una o dos veces al año intento quiero hacer por todos los medios ir a Argentina Catamarca todas las veces que pueda y gracias a Dios últimamente estoy teniendo bastante tiempo libre y me puedo permitir viajar un poco más así que seguramente ahora estaré en diciembre retornando otra vez a los pagos bueno Ignacio si venís en diciembre estamos al año nosotros vamos hasta prácticamente los últimos días del año y si estás acá no sé antes de la fiesta te esperamos acá en el piso para que nos contés la experiencia que tenés de estos años de estar viviendo afuera y la verdad que son años que los tenés encima y que los tenés trabajados de hecho ahí están los resultados que estamos mostrando en fotos en vídeo y lo que estás contando bueno yo encantadísimo asistiré al programa para mí poder compartir con todos ustedes esto es es un placer y bueno si puedo servir de motivación o ejemplo para alguien que desee venirse bueno me parecería muy interesante también es un trabajo duro es difícil salirse de las raíces pero bueno tiene sus beneficios también la verdad que sí Ignacio te agradezco enormemente este contacto este ratito que podemos hablar recordemos a la gente que hay una diferencia horaria de 5 horas con lo cual para ustedes ya es la noche ya generalmente en Europa hasta ahora ya es tarde acá nosotros a las 10 de la noche sabemos que recién comienza la noche para nosotros pero la verdad te agradezco que te hayas tomado estos minutos y obviamente te vamos a estar molestando porque esto de que contés y que los catamarqueños vayan conociendo un poquito más de la gente que se fue y que le está yendo bien es bastante positivo para muchos bueno muchísimas gracias muchas gracias por contactar conmigo y cuentan con mi predisposición y mi apoyo para lo que necesiten que tengas buenas noches Ignacio nos vemos pronto muchas gracias hasta luego un abrazo a todos muchísimas gracias ahí estaba Ignacio Batallán desde España contándonos un poquito lo que está viviendo desde hace unos años a esta parte muchos mensajes gente están llegando ya no sé si voy a poder leer todos pero todos entran en el sorteo quédense recontra tranquilos porque están como por ejemplo Malena Jazmín deseo participar en el sorteo listo Malena Jazmín Rodríguez con nombre y apellido Erika Díaz también estás participando acá que tenemos hola para participar del sorteo Alicia Guerrero estás participando 813 Carrizo Ludmila también estás participando nos mandan todo falta que nos manden la foto del DNI estamos Caterina Dayana Sánchez para participar por el sorteo gracias mira de Tucumán es 381 estás participando que más tenemos hola quiero participar del sorteo por el día de la madre Pamela 722 estás Marcos Palacio soy yo o sea que no estoy participando quiero participar del sorteo Ramona Ruiz están participando chicos todos los mensajes que están entrando en estos momentos y que entraron desde anoche María Cristina Gutiérrez también estás ahí ella es de Catamarca por la característica ya estamos sacando los teléfonos por la característica eso Luciana Avellaneda también está para pasar mis datos para el sorteo exactamente ahí estamos Norma también está Norma Toledo también estás participando que será Normita que conocemos hola para participar del sorteo por el día de la madre ya estás ahí quien más 261 que me dijeron que desde Mendoza se reportaron los chicos del control ahí estoy que flaquito que salgo que pusieron un filtro no quería estar flaquito como están chicos del control muchísimas gracias por estar ahí mandaron la foto como todos los días hola lindo programa quiero participar del sorteo mi nombre es Navarro Banina Emilce mis últimas del DNI 304 y es de acá de acá Emi estás participando bueno y acá paramos un poco con los mensajes porque tenemos muchas más cosas en el programa lo que vamos a hacer ahora rápidamente no sé qué horario cómo estamos estamos bien vamos a hacer una breve breve pausa volvemos con algo de agenda y tenemos más gente que va a salir por videollamada ya volvemos